Hola, ¿qué tal? Os voy a dejar un vídeo para hacer estos días que no estaré, no sé cuándo voy a tener el próximo día libre. Así que vamos a seguir con un trabajo de estiramientos lentos. Os dejé en el vídeo anterior una clase para abrir caderas, para estirar la musculatura posterior de las piernas, la zona lumbar, glúteos. Hoy nos vamos a concentrar en la parte alta, hombros, pectorales y la musculatura de la cintura escapular. Vamos a afrontar las manos. Lleva los pulgares al corazón. Inhala y exhala. Inhala para cantar. OM NAMON GORDEV NAMON OM NAMON GORDEV NAMON OM NAMON Inhala y exhala. Luego dejamos las manos en las rodillas y empezamos con círculos sufis, giramos las caderas, exhalando atrás, inhalamos delante. Llevas la respiración también abajo, al abdomen, exhalas llevando el abdomen hacia adentro, inhalas y llenándolo de aire. Inhala y exhalas llevando el abdomen hacia adentro. Inhala y exhalas llevando la respiración. Inhala y exhalas llevando el abdomen hacia adentro. Muy activo el abdomen que entra hacia adentro en la exhalación. El círculo está abajo, el pecho y la cabeza siguen el movimiento de caderas y pelvis. Las piernas se relajan, las rodillas bajan. Depositas los pies totalmente al suelo. Al pasar por delante, cambiamos de sentido. Sueltas la zona mandibular, los párpados. Relajas la frente. Paramos el movimiento de la pelvis hacia atrás. Cambiamos, si es posible, el cruce de las piernas y seguimos girando, pero ahora giramos con la parte alta del tronco. Dibujas un círculo con la esternón. Sin subir los hombros, los brazos siguen depositados en las piernas. El movimiento viene de la respiración, al exhalar la zona dorsal va hacia atrás, al inhalar el pecho se abre hacia adelante, sin tirar. La próxima vez que pases por delante, cambias de sentido. Bien, arriba ahora el círculo. 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 Paramos el movimiento al centro, separamos las piernas, lo que sea cómodo, sin forzar, aunque no se abran mucho. Depositamos talones, gemelos, muslos, exhalo, vacío el pecho, el abdomen, dejo una pausa, inhalo, lleno abdomen, pecho, dejo una pausa. Giramos los hombros hacia atrás, manteniendo la respiración grande, los brazos están pasivos, el mentón hacia el pecho, la coronilla busca el techo, las piernas siguen bajando. Bien, arriba ahora el círculo. Dejamos los hombros abajo, dibujamos un círculo con la punta de la nariz. Al pasar por abajo cambiamos de sentido. Paramos el movimiento al centro. Subimos los brazos hacia el techo sin subir los hombros, dejamos que los hombros deslicen por la espalda, juntamos los pulgares. Atención aquí que no suban también las piernas, las piernas siguen depositadas al suelo. Entrelazamos los dedos hacia atrás, entrelazamos los dedos en la nuca, abrimos los codos hacia atrás. Exhalo grande, pecho, abdomen, dejo una pausa, inhalo, lleno abdomen, pecho, dejo una pausa. Apoyamos las manos en los hombros, los cuatro dedos hacia adelante, los pulgares hacia atrás, giramos inhalando a la izquierda, exhalamos a la derecha. Exhalo. 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 Inhalamos al centro, subimos los codos hacia el techo, cubrimos con cada mano el homoplato puesto sin empujar la cabeza, alargamos la línea frontal, exhalamos grande dejando que los hombros bajen, con la mano derecha vamos a buscar el codo izquierdo, lo llevamos un poco hacia la nuca, cambiamos, la mano izquierda se apoya en el codo derecho y lo acerca a la nuca, las manos vuelven a entrelazarse las dejamos en la nuca, dejamos el peso de los brazos en la nuca, sin curvar la espalda, dejamos que baje el cuello desde la séptima cervical, relajo mandíbula, exhalo grande. Progresivamente quitamos la presión con las manos, acompañamos arriba la cabeza, abrimos los codos apoyando como en un cojín, la cabeza en las manos, miramos hacia arriba, intentando no cerrar los codos, exhalo grande, dejo ir abajo los hombros, las piernas, inhalo. Colocamos la mano izquierda por encima de la oreja derecha, acompañamos la cabeza a la izquierda, empujamos hacia la cadera, el codo derecho, un estiramiento dulce, siento esta diagonal, oreja derecha, hombro que se alarga pero sin dolor, sin ninguna molestia, voy siempre de menos a más, sigo respirando grande, aprovechando la exhalación para soltar piernas. Cambiamos, la mano derecha se va encima de la oreja, el codo izquierdo se va hacia la cadera, alargamos la diagonal, hombro, oreja izquierda. Acompañamos con la mano la cabeza a la vertical, dejamos las manos por detrás de las caderas, apoyamos los cuatro dedos o ponemos el pulgar levantando la palma de las manos, las manos por detrás de la espalda se buscan, una rotación hacia atrás de los hombros. Las dos clavículas se abren, la zona lumbar, atención aquí, se queda pasiva, buscamos con el mentón en el pecho, deslizamos el mentón hacia el hombro izquierdo, atención si eres nueva, muevo en estas posturas, cuidado muchísimo en la posición de la mano, solo están apoyados los dedos para que haya una buena rotación hacia atrás de los hombros, si no lo tienes claro, no haces los siguientes movimientos. Llevamos el mentón hacia el hombro derecho, el mentón al centro, y este movimiento como he dicho, si no lo tienes claro, no lo haces, también si tienes problemas cervicales lo evitas, hacia atrás, exploramos el espacio hacia atrás con la nuca, eventualmente si hay esta posibilidad la apoyamos en los homoplatos, lo importante aquí es que no se despierte de ninguna manera la zona cervical, exhalo, vacío pecho, abdomen, dejo una pausa, inhalo, lleno abdomen, pecho, dejo una pausa, deslizamos la oreja derecha al hombro derecho, la oreja izquierda, volvemos al centro, y empezando por abajo, por la pelvis, la giramos hacia atrás, buscamos con la zona lumbar la pared que tenemos atrás, zona dorsal, acompañamos la cabeza a la vertical, y cruzamos las piernas como sea más cómodo, lo que te permite mantener la zona frontal bien abierta, colocamos el brazo izquierdo por delante del pecho, con la mano por encima del codo, acercamos el brazo, los hombros están pasivos, pasivos, atención, los dos bien abajo, liri viene grande de la respiración, cambiamos, entrelazamos los brazos, el codo izquierdo pasa por encima del derecho, subimos un poco los brazos, cambiamos el codo derecho, encima del izquierdo, cruzo las manos, subo los brazos. los brazos bajan, apoyamos solo la mano derecha por detrás de las caderas, esta vez se apoya toda la palma, nos abrimos empujando con la mano izquierda la rodilla, hacia atrás a la derecha, miro hacia atrás, cambio, y venimos al centro, nos estiramos lentamente, empujando con los dedos de los pies del suelo, vértebra por vértebra, alargamos la columna, colocamos los pies, de manera que toda la espalda toque el suelo, subimos los brazos, alejamos los hombros del suelo y los dejamos caer. una vez más, bajamos el hombro derecho al suelo, tratamos de alargarlo hacia atrás, sin levantar la zona lombar del suelo, brazo estirado, dibujamos un círculo, dejando el hombro del suelo con el brazo izquierdo. Atención, ir y venir grande de la respiración, giramos hacia el otro lado, subimos el brazo derecho, atención aquí el hombro del suelo, no hay espacio, bajamos el brazo izquierdo, lo alargamos hacia atrás, giramos el derecho. Cambiamos de sentido. Cambiamos de sentido. Alargamos también el brazo derecho hacia atrás, atención aquí el hombro del suelo, los dos brazos de la medida de lo posible estirados, apoyados al suelo. Exhalamos grande, empujando un poco aquí la zona lombar más al suelo. Subimos lentamente la pelvis, alargando el cuello. Vertebra por vértebra, desde arriba hacia abajo volvemos. alargamos hacia abajo la pierna derecha, alargamos el talón, separamos un poco más los brazos hacia atrás. La mano derecha se apoya en la parte externa de la pierna izquierda, la acompañamos hacia la derecha. Cambiamos, alargamos hacia atrás el brazo derecho, doblamos la pierna derecha, alargamos la izquierda. Acompañamos la rodilla derecha a la izquierda. Y volvemos, bajamos los brazos. Y girando sobre un costado, apoyamos la cabeza en el antebrazo, estiramos si es posible las piernas. Subimos un brazo y dibujamos un círculo con el brazo, intentando dejar el hombro pasivo. Hacia el otro lado. Bajamos la mano por detrás de las nalgas lo más lejos posible. Alargamos la izquierda. Alargamos la diagonal, oreja izquierda, hombro izquierdo, si estás al otro lado, oreja derecha, hombro derecho. Apoyamos el pie y la mano por detrás de las nalgas. Dejamos, dejamos hombro y brazo pasivo, alejamos con el pie la mano hacia atrás. Usamos, usamos el pie para alargar el pectoral. Y volvemos. Giramos en el otro costado. Subimos el brazo, dibujamos un círculo. Hacia el otro lado. Alargamos la mano derecha hacia atrás. Apoyamos la mano en el pie y la alejamos, abriendo el pectoral. Y volvemos. Deslizamos sobre el abdomen, entrelazamos las manos por detrás de las nalgas. Ya sabes aquí, retroversión de la pelvis, dedos gordos de los pies juntos, talones hacia afuera, piernas pasivas, depositadas al suelo, como si alguien te tirara de las manos. Deslizamos, alargas los brazos hacia atrás, separa las clavículas, subiendo el pecho. Pasivas las nalgas, cuidado con la zona lumbar. Deslizamos, abdomen hacia adentro. Subimos la pierna izquierda, a no ser que sea demasiado intenso. Deslizamos, subimos la pierna derecha. Las dos. Deslizamos, volvemos, dejamos el torso de las manos al suelo, depositamos la cabeza en una mejilla, exhalamos grande. Deslizamos, volvemos, dejamos la pierna derecha. Mentón al centro, manos bien abiertas al lado de las orejas, codos abajo, muy importante. Subimos el pecho, sin forzar nada. Deslizamos, alargamos el mentón. Dulcemente bajamos, dejamos la cabeza en la otra mejilla, brazos estirados, torso de las manos al suelo. Deslizamos, exhalamos, exhalamos. En grande la respiración. Deslizamos. 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 Y deslizamos con las nalgas hacia los talones, frente al suelo. Exhalo, vacío el pecho, abdomen, inhalo, lleno forma lumbar dorsal. Y lentamente subimos, nos sentamos en la rodilla si es posible, cuidando muchísimo de no hacerte daño. Si sientas en las nalgas y bajas poquito a poco en tus posibilidades hacia atrás, cuidado que no haya ninguna molestia en las rodillas. Si siento alguna molestia sigo en la postura anterior, no hago esta, eventualmente bajo y alargo los brazos más allá de la cabeza. Vuelvo poquito a poco, ayudándome con los codos, con las manos, paso por paso. Subo, libero las piernas y vuelvo a estirarme vértebra por vértebra sobre la espalda. Sin bajar la cabeza, acerco las rodillas a la frente, puedo quedarme aquí si tengo problemas cervicales, si quiero seguir con la postura, pero realmente con mucho cuidado. Deslizo hacia atrás, apoyo las rodillas en la frente, piernas pasivas, cuidado que no haya presión. Deslizo hacia atrás, acerco las rodillas en la nuca, exhalo y inhalo grande. Cubrimos con las manos y el otro de los riñones y alargamos, apoyando los dedos de los pies al suelo, los talones hacia atrás. Cubrimos con las manos y el otro de los pies al suelo. Buscamos con el pie derecho el techo. Bajamos con el otro pie. Bajamos con el otro pie. Bajamos con los dos. Bajamos con los dos. Liri venida delante de la respiración. y volvemos doblando las rodillas como hemos subido bajamos siguiendo con la frente de las rodillas la cabeza se levanta y estiramos las piernas la espalda exhalo y lado grande doblando las piernas juntamos las plantas de los pies cerca del pubis apoyamos cada mano en el codo opuesto depositamos los brazos más allá de la cabeza dejando que la espalda tome su curva natural exhalamos grande acompañando al final de la exhalación la domina hacia adentro con la rodilla derecha buscamos la rodilla izquierda la empujamos hacia abajo y volvemos al centro girando por un costado subimos y nos venimos a sentar con la rodilla izquierda capa lavati ti 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 Doug x y te estoy lo click la cara esta es la el codo es el codo todo y lo click y lo click lo click y lo click rock Gracias. Inhala, exhala grande, impara. Siente la reacción, si quieres te quedas en silencio, sentada, sentado, estirada, como tú prefieras, dándote a la sensibilidad del cuerpo sin más. Muchas gracias. 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 Gracias.